Sí, situación la verdad que compleja este año en cuanto a la actividad pesquera. Si bien uno analiza los números del 2023 al 2024, puede observar algún tipo de crecimiento en el total de las descargas, pero eso se debe a que en el 2023 la temporada de la zafra de calamar fue la verdad que muy mala, porque el recurso fue una cuestión climática, o bueno, desconozco bien, no hubo muy buena temporada de calamar, eso hizo que se descarguen en nuestra localidad pocas toneladas. Este año volvimos a los valores de siempre, entonces si uno compara esa estadística, parece que el puerto funcionó, pero el problema lo tenemos con la zafra de langostino, es un año realmente donde hemos visto muy pocas descargas de ese producto del langostino en nuestra localidad, debido a que es un recurso que nosotros lo tenemos vedado en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de Chubut, en un acuerdo que tenemos, el Convenio del Golfo, donde el langostino crece, en la zona vedada, empieza a crecer y se va al norte, hacia el norte, y después cuando se inicia la zafra del langostino, los barcos, las empresas, lo terminan pescando cerca de otros puertos, de Puerto Madryn, de Bahía Blanca, así que la verdad que es una situación muy compleja, yo confío plenamente en el gobierno de la provincia, en nuestro gobernador Claudio Vidal, de que va a defender los recursos de los santacruceños, y bueno, tenemos que llegar a un acuerdo antes de diciembre, antes de que se vuelva a renovar el Golfo, porque realmente el único perjudicado ante la veda del Golfo San Jorge es el puerto de Puerto Deseado, así que la verdad que fue una situación compleja, y nada, confío también en el ministro Gustavo Martínez, están trabajando muchísimo, en Ricardo Patterson también, que es el delegado al Consejo Federal Pesquero, y bueno, que si nosotros no definimos la política pesquera del año 2025 ahora, bueno, nos vamos a encontrar nuevamente con el mismo problema, con pocas descargas en nuestro puerto, y la verdad que eso no lo podemos permitir. Y ahora, cuando dice ahora, en cuanto de ahora, ¿a cuánto tiempo, Intendente, tiene que ser esto? Esto tiene que ser ya, se está trabajando, nosotros, las temporadas hay que planificarlas con un año de anticipación, está finalizando la temporada de langostino, yo ahora no tengo en este momento el dato exacto, pero debemos estar cerca de las 8.000 toneladas de langostino descargadas en Puerto Deseado, cuando el año pasado se descargaron cerca de 20.000, o sea que estamos a menos de la mitad de las descargas del año pasado, es grave, o sea, no lo podemos permitir, nosotros está todo bien con las empresas, está todo bien con el gobierno nacional, con la zafra del langostino, que a partir del año 2006 aproximadamente ha tenido un crecimiento muy grande, la zafra del langostino, la pesca del langostino, se pescaban alrededor de 40.000, 50.000 toneladas en toda la zafra, y ahora estamos hablando de 200.000 toneladas, mucho tiene que ver esta veda que nosotros estamos haciendo acá en la provincia, pero nosotros, yo no digo que no vedemos, o que no se vede el gol, pero sí nos tienen que compensar con algo al puerto de Puerto Deseado, que es el único perjudicado, ¿no? Tenemos el langostino acá enfrente, no lo podemos pescar, pero después lo terminan pescando cerca de los puertos de Madrid, y bueno, y vemos el crecimiento, la verdad que el crecimiento que ha tenido la provincia de Chubut, hoy estamos compitiendo, la verdad, Puerto Deseado, a mí me da, y debe decir, bronca, decir, estamos compitiendo en la zafra del langostino con Mar del Plata, y es una cosa increíble, que bueno, que yo lo he planteado al gobierno, lo he planteado a los sindicatos de mi localidad, se lo he planteado a Capeca, que es la cámara que nuclea a todas las empresas que están radicadas en Puerto Deseado, que esto no lo vamos a permitir, que el puerto, a ver que Deseado, sin dudas, depende de la actividad pesquera, y que voy a levantar la bandera de Puerto Deseado, para que no tengamos que estar apelando al llamado por teléfono de un gobernador, de un ministro, de un intendente, para que nos vengan a meter los barcos a Puerto Deseado, el recurso es nuestro, y el langostino se tiene que descargar gran parte acá en Puerto Deseado.